Dudé bastante si partir con una provocación de este tipo porque el tema es tan grande que es muy probable que cualquier cosa que uno diga pudiera ser inmensamente banal, secundario, errado y además es un tema que enreda, es un tema que enreda porque estamos a muchos kilómetros de distancia y porque también hay legítimas pasiones, sentimientos, anclados a veces en orígenes familiares, etc. Pero ayer fue 7 de octubre y se cumplió un año los ataques de Hamas en territorio israelí, bueno, territorio israelí ocupado, gran parte de ellos, pero bueno, un ataque terrorista deleznable más allá de cualquier consideración incluso histórica, mueren cientos de civiles. Eso fue el 7 de octubre, pero hoy es 8 de octubre y el 8 de octubre se cumple también un año, un año de una ofensiva israelí que no para y que más allá de intensificar el apartheid, que no era nuevo, que lleva décadas de existencia con los 5 o 6 millones de palestinos en su propia tierra, a eso se le suma una matanza, permítanme decirlo, indiscriminada, una provocación, usted también tendrá que verlo. Estaremos en presencia de un genocidio en marcha, los genocidios que generalmente uno los mira a distancia, a distancia de los años. ¿Será que estamos asistiendo hoy en día en tiempo real con videos y fotografías? Cada día podemos ver aquello que antes era solamente una historia lejana, la idea de la guerra como una cosa de soldados peleando en trinchera. Pero el hecho es que sería difícil partir el provócame de hoy sin hacer ese comentario inicial de un año de una, insisto, matanza, genocidio, ofensiva, póngale usted el nombre, adjetívelo, que entre otras cosas ha matado a más de 42 mil palestinos, de ellos 17 mil niños y niñas, 17 mil menores de edad, a razón de cerca de 1.300, 1.500 niños cada mes. 50 niños y niñas diarias, diarios, durante un año de manera permanente. Y en ese sentido no podríamos iniciar esta provocación, al menos para no ser cómplices con la distancia, ¿a quién le importa? Pero los silencios a veces también constituyen la manera en que como humanidad nos vamos construyendo, incluso con algo que sucede al otro lado del mundo. En fin, he preferido y hemos preferido no callar para decir cosas eventualmente incómodas, eventualmente correctas, pero al menos que nos remuevan un poco y que no nos mantengamos, insisto, anestesiados solo porque la matanza ocurre al otro lado del globo. Aquí comienza una nueva edición de Provócame. Bienvenidos, bienvenidas al Provócame de hoy. Valeria, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué se largó a llover? ¿Por qué se largó a llover? ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo es inestable. Porque el tiempo es inestable. Don Marcos Barrasa. Buenas noches. Fue la misma respuesta que le di a Valeria hace un ratito, porque el clima es inestable. Como la política. ¿Piensan igual ustedes? ¿Piensan igual? Por eso son amigos. Son amigos. También soy amigo tuyo, Rodrigo Reddy. Sí, ya somos amigos. ¿Somos amigos? Los comunistas y los liberales son amigos. Y contigo también. ¿Voy hablable para qué decir? Carreteamos el martes pasado. Carreteamos el martes pasado. Muy buena atención en su departamento, señor Quiroga. Lo pasamos muy bien, comimos muy rico y tomamos sus cositas. Memorable. Y los tuve que echar. Y nos echó. Porque se les calentó la jeta, al menos con seguridad, dos de tres del panel. Parto con el que menos. Rodrigo, esta provocación inicial, ¿la tomás y hay algo que se puede decir? Sí, bueno, evidentemente el conflicto de Palestina con Israel es un hecho que viene desde hace décadas y que tuvo un punto de inflexión el día 7 de octubre del 2023. Como tú muy bien decías. Y yo soy aquí de la tesis de... Soy borichista. El presidente Borich creo que ha sido muy claro y enfático en no caer en la tentación de ponerse la camiseta de un bando. O de un bando más que un bando de un pueblo, ya sea el israelita o el palestino. Pero al mismo tiempo es súper crítico y determina de que Israel tiene el derecho a la autodefensa, defender sus fronteras, a perseguir a los responsables. Pero que eso no significa que Israel aproveche la ocasión para pasar una factura al pueblo palestino y dejarlo sumido en la peor crisis humanitaria que ha tenido en las últimas décadas. Si es que no, la peor que ha tenido en la historia. En consecuencia me parece que ese es el punto de inflexión importante como mensaje político. El presidente Borich dijo esto en la Organización de las Naciones Unidas y fue muy comentado positivamente respecto de no caer en esta tentación que te digo yo. Porque en general uno toma posición ya sea por un lado o por otro, cuando efectivamente uno puede ser ecuánime en la situación. Y finalizo comentando que evidentemente tengo una empatía particular por el pueblo palestino. No tiene una atención a que está siendo objeto de a mí mover un genocidio. Y esto se puede decir también. O sea, Israel en su defensa, en su legítima defensa, tiró el tejo bastante pasado y hoy día estamos viendo un genocidio en Palestina. Y lo anterior debe ser objeto de una crítica fuerte por parte de la comunidad internacional. Valeria, ¿cómo ves tú este tema? Además, perdona, además igual eres una mujer bien joven. O sea, digo que van pasando las generaciones y miran esto cada vez con menos vivencia de procesos anteriores. Por ejemplo, seguramente no estás en tu vivencia, me refiero más allá que lo hayas aprendido. Los tiempos de los intentos de paz con Isaac Rabin, Simón Pérez, Yacera La Fada hace ya casi 30 años. Entonces, digo que más bien uno, no sé, cómo se percibe quizás eso también desde el paso de los años. Yo creo que, bueno, y antes de analizar en esa reflexión, quería igual dejar algunos datos de la mesa después de un año, ¿cierto? Las víctimas de Gaza hoy en día representan casi el 2% de su población, que son, por ejemplo, en Gaza 95.921 heridos, 41.467 muertos. En Cisjordania son 6.158 heridos y 716 muertos. De esa población, del desglose de la muerte de los 41.467, el 27%, casi el 28% son niños, el 16% mujeres, el 33,1 hombres, el 7,13 ancianos, y hay un 17,18% que se desconoce si es que son niños o mujeres u hombres. Que estamos hablando de un genocidio, de una masacre, de una población también que está desprotegida frente a esto. Creo que lo que más me ha llamado la atención es ver que los diferentes genocidios y matanzas que han habido en la historia de la humanidad, un poco la impotencia de cómo podemos interceder o cómo podemos hacer un alto al fuego. Con todas las relaciones diplomáticas o espacios de la ONU donde se hacen más que nada gestos políticos. Por ejemplo, cuando habla el presidente en la ONU, claro, siempre pasa que se retiran los representantes de diferentes países, en este caso mayoría, donde el que protege a Israel es Estados Unidos. Incluso de las últimas intervenciones que ha tenido Estados Unidos, dando a luz o preguntando a representantes, autoridades de que otros países pudiesen bombardear en Israel y simplemente dicen no lo hagan. Que también es un tono amenazante con los otros países, una intervención de Estados Unidos. Entonces, claro que genera, ya no es conflicto, es un entendimiento frente a la humanidad y frente al valor de la humanidad también, de una población de la masacre de un país. Es triste porque muchas de las intervenciones que se ven en Estados Unidos, o sea, de Palestina, e insisto, hoy en día tenemos una gran diferencia que es la conectividad a través de redes sociales. A nosotros en TikTok, en Instagram, en cualquier medio de comunicación que nos mantiene en contacto con todo el mundo, aparecen muchos videos de palestinos pidiendo ayuda a otros quienes somos usuarios de otros países muy lejanos. Y es impactante también tener ese registro en vivo de lo que está pasando. Pasó lo mismo con Ucrania y Rusia, donde hacían transmisiones en vivo tanto Rusia como Ucrania, que estaban en guerra y masacrándose entre ellos. Entonces nos deja también en la inoperancia entre medio de no poder hacer nada, a más que un gesto político de un presidente de una república, como ha sido muy tajante el presidente Orich, a condenado el ataque de Israel a Palestina. Y eso obviamente representa también el sentir de nuestro país frente a esto. Pero no podemos hacer nada para intervenir, obviamente, en otro país, ya sea Israel. Pero hemos visto víctimas, niños más que nada, que han pedido y gritando dónde están los árabes. Y ese ha sido el llamado, ¿cierto? Otros países han reaccionado porque dicen dónde están los árabes frente a esta masacre que son los pueblos hermanos. Sería la misma situación si es que pasara un nivel de masacre y genocidio a nuestros países vecinos, como Bolivia, Perú, Argentina. Tendríamos reacciones inmediatas frente a masacres de nuestros pueblos hermanos, ¿cierto? Uno siempre va a decir alto al fuego y espero que realmente después de un año, ¿cierto? Y con los datos que di, esta masacre termine de una vez por todas. Israel termina siendo prácticamente el enemigo del mundo frente a lo que está haciendo y lo han manifestado muchos presidentes, representantes democráticos de otros países. ¿Banco Barraza? ¿Sabes qué? Saben, más bien. Yo estaba el año pasado, el día que fue el ataque de Hezbollah y que secuestró... De Jamás. De Jamás. De Jamás. Y que secuestró ciudadanos israelitas en México, en un seminario internacional del Partido del Trabajo, de las izquierdas del mundo, que se hace ya hasta el... se acaba de terminar el 28 seminario y vienen representantes de partidos de izquierda de todo el mundo. Y vi la declaración conmocionante del Partido Comunista de Israel, horas después del secuestro, y lo vi con... y digo conmocionante porque en sus palabras ya existía la presunción de lo que venía. Hago ese comentario porque quiero hacer una distinción entre el pueblo israelita y el Estado de Israel, que es necesaria de hacer. Totalmente. Y esa distinción es clara objeto de establecer responsabilidad en este genocidio. Aquí el Estado de Israel es el que está cometiendo una barbarie. Sí. Las cifras que proporcionaba Valeria, Rodrigo y tú, Darío, de más de 41.000 personas muertas por ataques hacia civiles, el 23% menores de edad, es una barbarie, que no tiene justificación de ningún tipo. Y uno claramente tiene que estar en contra del secuestro y del atentado de Hamas. No lo pudiese... no puede haber otra reacción más que condenarlo. Pero del mismo modo, aquilatando responsabilidades, ese genocidio es injustificable. Y es injustificable el posicionamiento que ha tenido Estados Unidos en esto, porque Estados Unidos respalda a Israel. Lo respalda categóricamente. No sería posible el accionar de Israel sin el respaldo de Estados Unidos. Entonces, aquí estamos frente a un problema de la humanidad. El riesgo de que esto escale, ya está escalando hacia otros países de Medio Oriente, no es una amenaza, es un dato de realidad. Y está mezclado por el cinismo internacional, que media en esto consideraciones de orden económico, definiciones geopolíticas. Y lo que hace es que el multilateralismo que tienen las Naciones Unidas sea ineficaz. Y esa es la locución del presidente Boric en el sistema Naciones Unidas en septiembre. El que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pueda vetar posiciones internacionales, decisiones internacionales, está dañando y está atentando contra la paz mundial. Y ese es un antecedente que obliga a una revisión concienzuda al sistema de Naciones Unidas. Claro, los equilibrios son frágiles. Las amenazas que están cursando en el mundo son muy severas. Pero no se puede tener otra posición más que la solidaridad con el pueblo palestino. No se puede tener otra posición más que esa. Y una denuncia vehemente respecto de la barbarie que está ocurriendo. Bueno, partimos con una reflexión que podría dar para seguir. La vamos a dejar acá porque, insisto, yo creo que no se trata de un análisis maniqueo y probablemente, más allá de cualquier intento, siempre lo serían. Lo que acabamos de hacer acá tiene eso. Pero asumimos el riesgo, incluso el riesgo de análisis grueso, que le falta... Siempre le va a faltar un elemento. Siempre le va a faltar un elemento. Y hay aquí en Chile gente, grandes defensores de los derechos humanos en Chile, que está cercano a las posiciones de Israel y que, por lo tanto, siempre podrán entregar una lista. Y yo creo que es importante en ese debate y todo. Pero lo que no podemos hacer en ningún espacio, como he intentado en este inicio, es el silencio. Yo creo que eso tiene que ver más allá. El silencio no va a cambiar nada de lo que está pasando hoy en día, ni mañana, ni pasado. Pero al menos, insisto, hay, yo creo, una responsabilidad como con el futuro. Una cosa media metafísica, que yo creo que es parte del ejercicio, al menos de no callar, cuando se cumple un año y cuando vemos que todo sigue. No igual, peor. Eso es inaludible. Volvamos a casa. ¿Hay novedades? ¿Podemos hablar de algo? A la alegría ya viene. Pucha, no hay nada. A la alegría ya viene. Sí. No, Valeria. Yo crecí con esa canción. Ya, no. Eso es culpa de ustedes. Sí, pero no. Ya no. No, ya no. No, claro. Es como uno recuerda con un pololeo juvenil. A propósito de lo que hablábamos antes. Hablábamos de los pololeos juveniles. Sí, agrega a la cantidad de pololeos el 5 de octubre del 88, pero ya no. No sé, ya como que después de 10 años a mí ya me empezó a parecer muy agüedonado. ¿Qué tema toca? ¿Señor Guerra? ¿Señor? Quiero entrar al tiro. Ya, Rodrigo. Es que lo que pasa es que cuando, para el mundo jurídico, lo de Vivarco era ya, se nos cae el mundo. ¿Y se defendió igual? Se defendió, pero defensa formal en las declaraciones. Es probablemente, hagamos la pregunta final, es probablemente igual más grave lo de Vivarco, pero lo de Guerra... Es que lo de Guerra tiene de todo, porque es la utilización de su puesto que debe trabajarse en virtud del principio de objetividad, que es un principio que rige el Ministerio Público, y la imparcialidad también, que es lo que ocurría con Vivarco, que no ejecutaron ese principio, pero también es como el... como el rastrero con el poder económico, como el... como el... el Perkin, ¿ah? El Perkin de la Penny. El Perkin. Y penoso, penoso por lo demás. Pero tiene muchos más condimentos que el caso de Ivánco. Entonces, uno está espantado con el caso de Ivánco, pero aparece el caso de Guerra, y sigue uno sorprendiéndose de esta caja de Pandora que se abrió, y quizás hasta dónde llega. Acabamos de yo sacar una nota del Mercurio del año 2020, y la subí a Twitter, 14 de octubre del 2020, y pegué una nota del diario El Mercurio, donde Manuel Guerra declara de que no hay antecedentes para seguir investigando los ataques al metro. Con esto no quiero decir, por favor, queridos provoquitos, de que la derecha fue la que encendió los metros. No, por supuesto que no digo eso. No lo sabemos. Pero cae un manto de duda evidente y verosímil respecto a que se investigue todo lo que se debía investigar y que sigan apareciendo los chats, porque... y aquí quiero poner el énfasis. Yo creo que es un asunto de interés nacional de que todos los chats del señor Guerra con el señor Hermosilla salgan a la luz pública. Porque es sumamente grave lo que está ocurriendo. El caso Penta, que muy bien el señor Gajardo y la señora Horvitz ahora han dicho públicamente, cuando lo han entrevistado, que ahora les calza el puzzle, ahora pueden armar el puzzle, uno puede llegar a la conclusión evidente, querido Darío, de que el 18 de octubre del 2019, una de las causas que lo generó, recordemos que era esta sensación de injusticia por el Poder Judicial Ministro Público que trataba a la gente con dinero de manera distinta a la gente sin recursos. Bueno, esa tesis cobró fuerza y cobró plausibilidad, verosimilitud y certeza. Y podemos ponerle cara, nombre y apellido a uno de los causantes del estadio social. Y ese señor se llama Manuel Guerra. Por lo tanto, me parece que es necesario que se siga esclareciendo esto, que se formalice, porque me parece que hay evidentes delitos de cohecho ahí, y que se guía hasta el final, porque es la única forma de sanar respecto a esta fractura del porte de una catedral que ha instalado la señora Ivánco y el señor Guerra. Este es el mejor reality que he visto en toda mi vida. Es impresionante. Porque no sé si vieron el otro día, ayer creo que fue, pero especialmente por la contratación que hicieron los municipios al exfiscal Guerra. O sea, Evelyn Matei contrató como experto en prioridad al exfiscal Guerra. Primero. Segundo, ayer entrevistaron a Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida. Y bueno, él era contratado a todas luces. Había sido contratado el exfiscal Guerra en el municipio de la Florida. Él dice que cuando fue la contratación, él no estaba. Y mintió. Y mintió. Publicaron el acta del consejo. Publicaron el acta del consejo que él mismo presentó al exfiscal Guerra como único candidato para poder estar en el municipio. O sea, están todos intentando desligarse, pero están los contratos. Está todo en transparencia, ¿cierto? El tema de las contrataciones. Ahora todos se quieren desligar. Estos están muertos de miedo. Efectivamente están muertos de miedo. Y no solamente porque esto les pega muy duramente a lo que va a pasar el 26 y el 27 de octubre. Porque, o sea, yo se los puedo asegurar. O sea, le va a pegar muy fuerte a la derecha en temas municipales. Y otro porque han demostrado que no tienen credibilidad para poder administrar. Los municipios. Absolutamente no tienen credibilidad en esa materia. O sea, ahora qué va a decir, ¿cierto? Evelyn Matei y Rodolfo Carter que lo hayan contratado. Uno, un experto de pro vida, ¿cierto? Pero que hayan contratado en los municipios, en sus comunas, ¿cierto? Para hacer las cosas bien. Y ahora aparece, ¿cierto? En las conversaciones con Hermosilla. Y quiero ver también qué más sale. Porque hay cuantas hojas de chat de conversación. Dame un segundo, Marco. Digo para Marco que va a hablar ahora, pero para el panel como una reflexión que pudiéramos hacer. Porque tiene capítulos, tiene bordes, están rascas lo de Manuel Guerra que cómo uno hace para que efectivamente eso no te chupe la energía de que es concentrado en un personaje porque da para hablar, digamos, un par de horas con unos copetes encima de la mesa y reírse harto. ¿Cómo hacemos para que no se nos pierda? Porque el personaje es impactante. Yo lo primero creo que se va reafirmando una conversación de varios capítulos anteriores respecto de que se ha ido creando un clima de opinión pública contrario a las actuaciones de la derecha. Y eso tiene un correlato en las elecciones, en las encuestas en materia municipal. La brecha entre el progresismo y la izquierda se ha ido acortando en comunas neurálgicas muy tensionadas en la competencia entre derecha y progresismo izquierda. Y eso básicamente es porque creo que la ciudadanía no le es indiferente estos hechos gravísimos de corrupción que muestra que hay una institucionalidad que está siendo capturada por la derecha. Eso es muy importante. O sea, aquí la derecha capturó parte importante del Poder Judicial y de órganos del Poder Judicial. Operadora, Vivanco en la Corte Suprema, lo que estamos viendo en la Fiscalía a través de los chats del Fiscal Guerra, dan cuenta de una situación de captura. Ahora, yo creo que esto, descontando las vulgaridades de los chats, digamos, del tono y el contenido de la conversación. Perdí 3-1, no las vamos a desclasificar. Lo eroticón. Sí, perdiste porque no hay que desclasificarla. O sea... No, así fue 4-0. Ya. Descontando esas vulgaridades, no hay que perder el foco en la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo es que no nos podemos fiar de las actuaciones de todas estas causas emblemáticas, como se han llamado las causas VIP, respecto a los resultados. La querella que se va a interponer por parte de Horvitz y DASA es una querella que pone en cuestión el fallo y el resultado de ese caso en particular, del caso Penta. Y al menos podría haber cohecho, soborno, prevaricación, es decir, digamos, imputaciones muy graves desde el punto de vista de la acción de la justicia. Está por verse qué más viene, pero por lo pronto creo que hay que iniciar una conversación, porque el debate hasta ahora estaba restringido exclusivamente al nombramiento de juezas y jueces y a la separación de la judicatura, de la acción judicial, de la administración de la justicia. Pero esto abre una discusión y una conversación respecto al proceder del Ministerio Público, al secuestro, a las atribuciones, a la captura, al secuestro, digamos, de la institucionalidad por parte de la derecha. Y eso tiene una cuestión de orden normativo, o sea, ¿cuáles son tus atribuciones? Yo recuerdo que cuando el fiscal Gajardo y el otro fiscal no eran buenas, renunciaron, lo hicieron con severas imputaciones sobre el proceder. Entonces, no puede pasar inadvertido. Creo que aquí hay un tema de fondo. Y lo que está dando cuenta es que hay una institucionalidad que está capturada, absorbida, coaccionada por parte de un sector de la política que es la derecha. Y quiero decir dos cosas. La famosa frase del hago de las instituciones funcionan, que es algo que yo tenía en mi ADN como abogado, y creo que la voy a mantener. No, como expectativa, por supuesto. Ayer lo leí con un comentario que me hicieron en Twitter bien cholo. Me dijeron, haciendo una analogía con Maradona, Rodrigo, la pelota no se mancha. Es decir, hay que seguir teniendo esperanza en que la FIFA corrupta, pero la pelota no se mancha. Hay hablando de centros liberales. La justicia y el afán de búsqueda de justicia no debe mancharse por estas corruptas personas que han manchado las instituciones. Pero evidentemente uno no puede ser tan bonachón de creer que solo hay guante blanco en materia de instituciones y no hay corrupción. Esto me parece que es evidente que así es. Y en ese contexto se me fue lo que iba a decir la segunda parte, así que cedo la palabra. Yo voy a decir, le voy a hacer una pregunta que probablemente sabrán la respuesta. Cuando el exfiscal Guerra sale del Ministerio Público, adivinen a qué universidad se fue a trabajar. La Universidad San Sebastián. Y también, ojo, se hizo una denuncia que lo contrataron también en Las Condes, pero fue un contrato irregular y le pagaron sin ir a trabajar. Entonces tení a Las Condes. La Matei lo contrató en Providencia para experto de Providencia y Carter lo contrató como defensor de la gente en Las Frías. Yo quiero decir algo sobre eso. Ministro, déjeme terminar. El mono final cuando aparece. ¿Se acuerdan de Mortal Kombat cuando uno iba pasando mono y el mono campeón estaba al final? Y ese es ACH. Pero ACH aparece en todos los chats desde el inicio. Y Guerra acredita. Hay un chat expreso que dice, tengo que hablar con Andrés, le dice hermosilla para darle término a Penta. ¿Cuándo aparece ACH? Manuel Guerra. Pero yo quiero decir algo. A mí me... Es un... Una referencia tangencial, pero importante. Yo vi una entrevista del alcalde Carter donde señala que el exfiscal Manuel Guerra fue contratado por el COSOC. A partir de la decisión del COSOC. Y los COSOC, por regla general, son consultivos. No deliberativos. No son resolutivos. ¿Dijo eso? Sí, sí lo dijo. Ah, puede ser que el COSOC haya como que va a decir, pidió... Sí, lo sometió a deliberación del COSOC. Pero en estricto rigor no es una competencia del COSOC la contratación. Bueno. Entonces es una forma maniquea, como tú bien dijiste hace un rato, de deslindar responsabilidades en circunstancias que la contratación depende única y exclusivamente del alcalde, en este caso. De hecho, a propósito que mencionas a Carter, fíjate que interesante, una coda de la coda de la coda, súper secundaria. Pero a propósito de las declaraciones en los últimos días de Carter, Carter tiene a veces buenos momentos. El tema es que siempre se pasa a tres pueblos, porque se mira mucho al espejo, metafóricamente en este caso también, de manera literal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el primero que ha dicho, así, donde él es parte interviniente, pero es interesante la jugada. Él dice, con todo esto que ha hecho la derecha, cagamos con la presidencial, dice. Lo dijo ahora en estos días. O sea, no, no, no. Estamos haciendo todo lo posible para no. O sea, ya lo regalamos. Esto ya se perdió. Porque en el fondo lo que hace es doblar la apuesta, hacer, incluso él adentro de esa jugada, hacer toda la pérdida para más tratar de salvar su rol de independiente. Va a ser seguramente el más crítico de la derecha, aunque eso le quite en este minuto posibilidades de ser un candidato de Chile, vamos. Porque entiende que además, efectivamente, esos bonos en este minuto, no sé si bonos basura, pero al menos van a la baja. Y es interesante esa jugada chica. Y aquí quiero, vuelvo al punto. Digo, siempre hay que mirar a Carter con atención. Hay que ver cómo juegan esos jugadores, que son los que de repente hacen tres buenas y son presidentes de la República. Por eso lo digo. Por desgracia. Así están las cosas. Fíjate que es interesante esto que mencionaban, lo de Carter que lo contrata, y se sabe que este tipo hacía chistes homofóbicos con él, con Hermosilla. Lo contrata Matei, hace comentarios, además muy clásicos, el mismo perfil, el típico perfil, o sea, guerra... Pero cómo le vamos a dar a Matei en los debates con esto, viejo. Claro, pero sí, pero el machismo... Sí, pero ojo, ojo, porque... Usted contrató, señor Matei, al experto de Proviague, Manuel Guerra, que se enchufó en la institucionalidad chilena, hágase cargo. Espérate, no tenía por qué saberlo, ojo, ojo, no tenía por qué saberlo, pero... Pero no me digáis que no le saca... Todavía faltan chats. No, no, está bien. Todavía faltan chats. Está bien, está bien. Bueno, sí, es difícil aquí aventurar. Entonces el 5%. Pero aquí lo que aparece, incluso en esto es, en realidad, esta es una casta. La casta de la derecha. ¿Te puedo poner un apellido? Es la casta que entiende el poder político de una forma transaccional. La forma que el ABC1, la gente de élite económica en Chile, entiende la forma de vivir en sociedad, es eminentemente transaccional. El CBA, ¿cómo voy ahí? Y esa forma de operar la trasladan a lo político cuando lo político debería estar evidentemente afuera ese principio rector que lo rige. Bueno, y ahí es donde aparecen, efectivamente, siempre va a haber gente disponible a ser comprada. Siempre va a haber gente disponible que a veces, teniendo incluso cierta cercanía ideológica, quiere que le golpeteen la cabeza. Guerra es eso, ¿ya? Fíjate que la guerra se vende. O sea, es un fiscal muy relevante. No es un fiscal con una buena carrera. Lo que hizo, solo lo de Penta, solo cerrar Penta, da para que al weón le hayan comprado una isla para él solo en el Caribe. Y le pongan, weón, no sé, 30 palos verdes para tener unos yates. Y se vende por trabajo, weón. ¿Y te digo que sale beneficiado? Abbott, pues, weón. Bueno, pero está bien. Abbott, que todo el mundo, y yo también pensaba que era un gallo oscuro, resulta que uno observa nítidamente y que en los casos de financiamiento ilegal, incluso Guerra dice correctamente desde la perspectiva jurídica, Abbott no puede decirme nada acá. Yo voy a cerrar esta cuestión y Abbott da lo mismo. Él quiere que sigamos adelante. De hecho, dice que era todo lo contrario que la opinión pública pensaba. Pero lo que quiero decir, es una venta tan barata, cachai, la mano de Guerra, que es nuevamente sorprendente. O sea, los servicios prestados a esa casta son tremendos. O sea, vale muchos millones de dólares. Uno vale muchísimo prestigio. Porque además, acuérdate que uno de los temas de Penta, cuando aparece Penta, que después se va a toda la mierda con el CQM, es efectivamente uno de los... Siempre no dice primer momento, siempre hay momentos anteriores. Pero uno de los momentos nítidos en la historia reciente, en las últimas décadas, de contubernio y de síntesis entre poder político y poder económico. Ese gran empresariado que tiene agenda y que por lo tanto la casta, nuevamente. O sea, donde hay funcionarios, donde hay tontos útiles a todo nivel. Desde Manuel Guerra hasta Nevei Moreira. Es decir, algunos pueden crecer, pero son básicamente la misma lógica. Y eso yo creo que es algo que uno debiera ir madurando. Y ahí nuevamente aparece la figura principal y central de Andrés Chadwick. Les hago una pregunta para seguir. Manuel Guerra, ¿va a terminar preso? Porque ahí me hiciste la convicción que sí. Yo digo que sí, yo digo que sí. Yo... A ver, si se... Hay que explicar una cosa. Manuel Guerra fue fiscal hasta qué año? Porque estoy conectando con la ley 20.121, que es... 2021. Ya. Hay que determinar... A ver, la primera mirada... Por lo que cambia la legislación. Son delitos graves de cohecho, preliminarmente hablando. Presumiblemente. Ahí todos los antecedentes dirigen la mirada hacia allá. El delito de cohecho hoy, 2024, es bastante grave. Tiene pena grave. Hasta el año 2018 no era tan grave. No, pero es posterior. Es que no. Ahí hay el punto. Por ejemplo, Penta lo cerró antes del 2018. Queda fuera. Hay otro elemento que va a evaluar de prescripción. Por lo tanto, si uno va armando el puzle y zafa en materia de prescripción y logra conectar hechos que haya cometido guerra con las penalidades más gravosas respecto al cambio legislativo, yo te diría que sí. Pero son escenarios que hay que evaluar en la medida en que se vaya esclareciendo cuáles fueron los hechos y en qué fechas. Eso es muy importante para proyectar una definición de si puede quedar preso o no. Si lo formalizan o no, incluso. Yo no me atrevo a vaticinar prisión. Por las consideraciones que Rodrigo como abogado establece. Lo que sí creo es que la situación evidencia un accionar absolutamente articulado y vinculado a las decisiones de Chadwick. Creo que eso es lo central del debate. Y es lo central porque Hermosilla actuaba como asesor del Ministerio del Interior. dependiendo de Chadwick. Entonces no hay ninguna decisión probablemente de carácter inconsulta. Ya aparece en todos los chats. En todos los chats. Entonces, ahora, creo que se hace insostenible el silencio de Chadwick. Digamos, el no dar declaraciones cada vez incomoda más a la derecha. La derecha no es capaz de sostener este camino, digamos, a partir de la desresponsabilización de Chadwick. Y sirve como estrategia en el corto plazo, pero en el largo plazo, en Pantana aún más. La pregunta que hacía sobre si creen que Manuel Guerra va a terminar en la cárcel, es que en realidad me interesaba la segunda pregunta, porque ayer estábamos jugando con eso con mi compadre mayor, es si Chadwick va a terminar preso. No lo sé. Ojalá, obviamente. No, no, pero es que tú vas mirando, porque es lo que estamos hablando acá, lo venimos hablando, y que, perdona, el ejercicio que estamos haciendo no es muy sofisticado, que no se haga en todos los programas políticos, de hecho muy poco es otra cosa, pero el ejercicio es muy poco sofisticado. O sea, Manuel Guerra, todo lo que hace y deja de hacer... Es consultado con Hermosilla. O sea, es una línea directa. Hermosilla, Hermosilla es línea directa a Chadwick, y Chadwick es línea casi directa a Piñera. Digo, o sea, es esa dimensión, es línea recta. Por eso es una red de corrupción tan grave, que involucra el accionar del Poder Judicial, de la fiscalía, del gobierno... Cuando tú pones... O sea, imagínate, si es grave lo de Vivanco en sí mismo, Corte Suprema, si es grave lo de Manuel Guerra en sí mismo, Fiscalía, están en todos lados. O sea, imagínate cuando tú sumas, uno más uno en este caso no es dos, es veinte. Y ese veinte está en la línea directa Hermosilla, Chadwick, Piñera. Yo complemento la pregunta. A mí, quiero ver un artículo para exponer un poco más profundamente el tema jurídico, pero yo me pregunto si esto le va a pegar a Matei en la presidencial. Sí, yo creo que sí. Ya le está pegando. Perdona, por culpas propias que se tienen que acercar y que van a ir saliendo, y también culpas ajenas, porque en eso, vuelvo a insistir, que es lo que uno miraba, cuando uno hace seis meses, ocho meses atrás, a finales del año pasado, cuando Matei se empieza a instalar ya con fuerza como número uno, por lejos, uno siempre decía, hay una debilidad estructural que a veces cuesta decir. Cuando Valeria nos decía hace cuatro meses atrás, cuando partimos el programa, decía, no va a llegar a la papeleta. ¿Por qué lo decía? No tenía el elemento, pero decía, algo va a pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que Matei tiene una debilidad estructural. Los chats infamen que salen, porque, ojo, en la conversación de los chats entre Hermosilla y Guerra, donde hablan, en el fondo, como objeto sexual, digamos, para decirlo en esos términos, de Evelin Matei, primero, se publican. Ayer lo conversamos en 32 minutos con Alejandra Matu, y Ale Matu, siempre muy claridad en eso, decía, un chat como ese no debiera publicarse, porque no es de interés público. Pero bueno, se publica. Uno lo mira y se ríe también, y se transforma en memes, por supuesto. Pero no debiera publicarse, porque no entrega ninguna información necesaria, importante, bueno, es discutible, pero al menos a la oposición. Y lo que hace, en este caso, es, al menos en eso, independiente de otras responsabilidades de Evelin Matei, lo que hace es, en el fondo, mancharla, porque otros hablaron cosas de ti. Es como que de repente, no sé, por un chat de usted, dije, no sé, me expusiera públicamente por algo así como, no sé, oye, los rollos que tiene, está guatón, no sé qué. Y fue una cosa como vergonzosa. Entonces, igual te baja, porque eso sí afecta en la opinión del electorado. Lo que acaba de pasar con Evelin Matei, insisto, más allá de las responsabilidades propias, ya la liberación de esos chats, la mancha, le va, pierde glamour, pierde peso, simbólico, y eso a la larga yo creo que es profecía crónica de una muerte anunciada. Evelin Matei difícilmente va a llegar a la papeleta, como decía mi querida... ¿Puedo agregar algo antes? Porque es que es entretenido, yo creo que tenemos que decirlo igual acá, porque el 19 de agosto de 2006, Manuel Guerra tuiteó, los rastreros son las personas de la peor calaña. Bajo su apariencia de obediente se esconden normalmente enormes ambiciones. Las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida. Yo creo que es prematuro, aún sigue siendo prematuro, ser concluyente respecto a si Evelin Matei llega a la papeleta o no. Porque esta situación progresivamente va, digamos, visibilizándose más conductas indebidas. Lo que sí creo que es una mancha que claramente va a impactar en las posibilidades reales de la derecha de llegar a la presidencial, de triunfar. Creo que la opinión pública es demasiado sensible a este tipo de situaciones contrarias a la ley. Pero creo que también esto se va a explicar en buena medida por la diáspora que se está abriendo en la derecha. Las palabras del senador Osandón respecto de que a él lo pulverizaron en la causa... Cosa que es cierta. Cosa que es cierta y que se la atribuye al fiscal en cuestión, pero se la atribuye también al gobierno del presidente Piñera. Pero por supuesto, si a alguien le cabe alguna duda. No cabe ninguna duda, pero lo obvio no es tan obvio en política. Cuando lo dice, da cuenta de que aquí hay una situación de fragmentación muy fuerte en la derecha. Tú hace un rato lo señalabas respecto de las opciones independientes del alcalde Carter que busca desvincularse de esta situación y generar un camino más propio. El republicano está en el mismo esfuerzo. El republicano no ha sido silente, pese a que también tiene responsabilidades. Entonces, claramente, lo que está primando en la derecha es una fragmentación que cada vez se acentúa mucho más. Encontré el artículo. Hagamos un ejercicio. Mira, el artículo bueno que se pegaron en el Congreso. Para que vean que el gasto en la plata de diputados y senadores a veces es bastante bueno. Bueno, ¿cuándo dejó de ser ministro Chadwick? ¿Qué fecha exacta? ¿Mes y año? Noviembre del 2019. O sea, octubre del 2019 debe haber sido como 10 días después del estallido, una semana después del estallido. Octubre del 2019. Sí, pues 10 días después del estallido. El artículo de 2018 es que los delitos de cohecho, por ejemplo, funcionario público, la prescripción no se cuenta desde la ocurrencia del hecho. Penta 2016-2015. Sino desde que el funcionario público deja de ser ministro del interior en este caso. Entonces, si Chadwick dejó de ser ministro del interior en noviembre del 2019, el delito de cohecho prescribió en 5 años, estamos ahí. Mira, fíjate. Estamos ahí en la quemada. Pero podría ser objeto todavía de investigación. A mí me queda una... O sea, creo que todavía faltan chats por revelar, ¿cierto? Evidentemente. Pero, claro, como decía anteriormente, o sea, el exfiscal Guerra, quien en su momento era el encargado de investigar, abrir investigación sobre casos de corrupción, lavado de dinero, todo lo que se cerró, de todos los casos donde se podría haber involucrado Sebastián Piñera, se cerró. Lo cerró el exfiscal Guerra. Cuando sale del Ministerio Público, él hace compras, ¿cierto? Que eso está en registro, un BNB, ¿cierto? Que le salió 77 millones de pesos. Compró un departamento en Maitencillo de 275 millones de pesos, donde pagó 104 millones de pesos en efectivo. Y después Aveline Matei, ¿cierto? Lo contrata para la asesoría, le paga a lo menos 11 millones de pesos, ¿cierto? Como experto en prohibida. ¿De dónde sacó tanta plata? ¿De qué bolsillo viene esa plata? ¿Cierto? Que le paga directamente y después de salir del Ministerio, ¿cierto? Entonces, se tiene que investigar, definitivamente. Yo no dudo que vaya a caer preso. Pero, como lo dijimos en su momento también, cae Hermosilla, caen muchos más. Lo que pasa ahora con el exfiscal Guerra es sumamente grave. Porque después, lo que se origina y que todavía permea en la sociedad, es la injusticia. Siempre se ha dicho un principio secreto a voces cuando te dicen, no, si todos los políticos todos roban. Después te dicen, no, porque yo tengo que trabajar igual el día de mañana. Después, oye, estos locos, la limpia fácil y yo siempre robo todo. Pero, ¿ahora qué pasa? Que tienes evidencia. Que tienes evidencia de conversación. Pero, lo más grave de todo esto es que atañe a figuras políticas históricas, ¿cierto? Que se ven ensuciadas con esto. Involucra cubillos. O sea, la hija es de los generales. Empecemos por eso. Quienes son históricas, ¿cierto? En la política. Que nunca, que siempre van a tener un espacio político donde el Estado la esté financiando, ¿cierto? O sea, parlamentarias, alcaldes, etc. Siempre van a estar ahí. Chadwick, siempre va a estar ahí. Siempre ha estado. Que uno lo ve en la televisión desde muchos años. Sebastián Piñera también lo fue. Entonces, cuando ves involucrado a una institución que debiese ser implacable contra cualquier personaje político, hasta eso tenían. Entonces, ¿de dónde sale toda esta plata? Y después te dicen, bueno, no hay plata para nada, que Chile está mal y todo. No lo sé. Oiga, permíteme un reconocimiento desde este unil de rincón al señor Carlos Gajardo y la señora María Inés Horvitz. Dos penalistas insignes y al señor exfiscal Pablo Noramuena. Tres personas que lidiaron con esto, lo vieron de primera fuente, no entendían lo que pasaba, jurídicamente no era correcto lo que estaba haciendo el señor Guerra y hoy todo les calza. Y ellos salieron porque creyeron en lo que todo funcionario público debería creer, que es la imparcialidad, la búsqueda de justicia y el caiga quien caiga. ¿Qué debería hacer el gobierno de aquí en lo de adelante, en lo sucesivo? Faltan tres semanas para las elecciones. ¿Cómo ven el escenario? Pero además lo estoy pensando, juéguense con alguna opinión, estoy pensando como en el oficialismo y en el gobierno. Que pueden ser obviamente dos cosas distintas. Podría estar radicado en el parlamento. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo ven la jugada del CAE respecto de la arista que estábamos viviendo con la derecha? ¿Ayuda o no ayuda? No, yo no lo veo como una jugada, lo veo más bien como... Sí, un cumplimiento de una promesa. El cumplimiento de un compromiso ciudadano que es necesario y que tiene altísima aceptación y valoración ciudadana. Si uno mira las encuestas, la ciudadanía, contrario a la monserga de la derecha, tiene una valoración por una solución que permita abordar las deudas de las personas que tienen CAE, que son del orden de un millón doscientas mil personas. Antes de entrar en eso, porque creo que hay que hacer una reflexión, yo creo que el gobierno está actuando correctamente. Y está actuando correctamente porque el gobierno está concentrado... O sea, lo que la ciudadanía, en mi opinión, espera es que el gobierno no entre en la chimuchina. Y que el gobierno haga su pega y siga con el rumbo y la marcha de la gestión pública de manera eficiente, de manera eficaz. Creo que el gobierno ha actuado correctamente en el proceder respecto del proyecto que va a presentar para el nombramiento de juezas y jueces. Insisto, creo que la situación de la fiscalía... No me quiero arriesgar a una modificación legal, pero sí al menos una revisión de los procedimientos y ver qué está funcionando mal. Porque esto no es solo... O sea, para que alguien haga este abuso, esta corrupción, siendo fiscal, tiene que tener un marco normativo que lo habilita, que lo posibilita a esa discrecionalidad, a ese abuso. Entonces, al menos revisar es necesario. Pero, en segundo lugar, creo que el gobierno está concentrado en lo que tiene que hacer. Por ejemplo, la ley de presupuestos que se presentó al Congreso, enfatiza seguridad pública, que es contrario a la denostación que ha hecho la derecha a partir de la acusación constitucional contra la ministra Tovada, que intenta responsabilizarla en contrario de lo que está haciendo. El que el gobierno haya enfatizado un aumento de 68% de presupuesto para las listas de espera en salud pública está en la dirección correcta y la ciudadanía está esperando ese quéhacer del gobierno, no que entre en la maraña de una discusión de descalificaciones. Yo solamente decir algo que, y moviéndome como a lo del CAE, bueno, fue emocionante escuchar también a un presidente que viene directamente de la lucha estudiantil. Yo igual fui dirigente estudiantil y también luchábamos por lo mismo, como deudores del crédito aval del Estado, donde afecta importantemente a la familia chilena. Pero hay algo que acá yo no puedo aceptar. O sea, el debate político que está ejerciendo hoy en día la derecha es que hay otras prioridades. El CAE, el endeudamiento de la gente, es una prioridad histórica de todas las familias chilenas. Siempre, bajo la lógica que ha hecho la derecha, siempre va a ser, nunca va a ser la prioridad, educación, ¿cierto? Nunca va a ser otra de las prioridades. Y están prometiendo cosas absurdas. La Pepa Hoffman, que va a la gobernación, ¿cierto? En Valparaíso dijo que el 50% del presupuesto regional se va a dedicar a seguridad. Ni siquiera se puede hacer eso. No es algo que se puede hacer. Por la realidad, cuando toca la gobernación, no lo va a hacer porque no puede hacerse. Entonces, ahora quieren desvirtuar de que, oye, acá más importante es seguridad. Cuando se ve, y sí importante es seguridad, pero cuando se ve lo presupuesto, cuando se vota en el Congreso Nacional el presupuesto, todas las agendas tienen presupuestos. Todas. Y el gobierno de Chile, este gobierno, ha invertido mayoritariamente en seguridad. Pero eso no quita de que todas las otras carteras se van a quitar la plata para enfocarlo en una sola. Eso no funciona así. Son nueve billones, nueve billones de pesos que el Estado ha desembolsado en crédito de Valder Estado. Con eso, financian la educación gratuita para todos los chilenos y chilenas. Entonces, no me venga con esa lógica, menos nos pueden emplazar los de la derecha que han hecho lo que quieran con fondos del Estado, que ellos están siendo investigados respecto a eso. No me vengan a decir que la prioridad no es el CAE. Para las familias chilenas, el endeudamiento es principal. No se puede vivir con eso. Entonces, disuelvo agregar un dato, que es, pero muy importante lo que dijo el presidente. Primero que es la creación del FES. O sea, el Estado se hace cargo de que nosotros podamos ir a estudiar o que las siguientes generaciones o quienes quieran estudiar pueden hacerlo, sin requisito alguno, sin quintil, sin nada. Y la forma de retribuirlo es que después, cuando usted esté contratado, un 8%, no fluctúa más allá del 8%, puede retribuir al Estado. Pero si ganas 500 mil pesos, estás exento de esa responsabilidad. ¿Es acorde a la realidad chilena hoy en día? Lo es. ¿Es una ayuda al bolsillo directo de las familias chilenas? Lo es. Pero ahora quieren desvirtuar el debate. Pero mira, porque no es importante el endeudamiento. En este caso, yo soy más optimista. Yo creo que... La derecha ha argumentado desde dos posiciones su rechazo al CAE. Perdón, al término del CAE. Uno, argumentando que las prioridades deben estar puestas en la educación inicial, en circunstancias que hay una política de mejoramiento de la educación inicial, párvulo, prekínder, en circunstancias que terminar con el CAE supone una liberación de recursos increíbles que pueden ser reutilizados... En educación inicial. En educación inicial. Y en segundo lugar, argumentó que no había ninguna, digamos, medida en el proyecto de final CAE que abordara la situación de quienes pagaron. Y lo que el proyecto propone, entre otras cosas, es que haya exención de beneficios tributarios en el global complementario y en el impuesto a la renta, del impuesto al trabajo, hasta 20 años para quienes cancelaron la deuda, la lograron pagar. Entonces, la derecha no tiene argumentos. Y, refraseando a propósito de la pregunta que hacía Rodrigo hace un rato, precisamente, lo que la derecha está viendo resquebrajado es su oposición de obstruccionismo a trocha y mocha que ha tenido durante todo el gobierno del presidente Boric. Y lo digo porque es muy difícil que la derecha se pueda negar a lo sustantivo de un proyecto de final CAE cuando hay 1.200.000 personas endeudadas. Es muy difícil. Cuando 75.000 de ellas van a tener una condonación total y el otro 1.100.000 personas van a tener condonaciones parciales pero que van a ser una ayuda sustantiva a sus ingresos. Entonces, el proyecto contempla 3 objetivos que, en mi opinión, hay que respaldarlos. En primer lugar, una mitigación, una condonación parcial y condonación total en el caso de 75.000 deudores. En segundo lugar, una reorganización de la deuda que no sea tan gravosa, tan dañina, tan abusiva. Y, en tercer lugar, sacar a la banca que es fundamental del sistema de financiamiento de la educación superior. ¿En este proyecto el Fue Saca a la banca? Saca a la banca. Sí, por completo. Saca a la banca por completo. O sea, lo deja de convertir en un negocio. Le da la responsabilidad al Estado y lo hace a través de un sistema de autofinanciamiento a partir de contribuciones una vez titulada a la persona. Entonces, claramente es un avance significativo que evidentemente va a ser perfeccionado en el Congreso, pero que le deja sin espacio a la derecha. Creo que es importante. Yo solamente quiero decir que... Ya, está bien. Yo soy del Frente Amplio y se va a obviar que voy a decir algo así. Pero el presidente Gabriel Boric ha tenido las iniciativas que ha planteado cuando hizo sus promesas, ¿cierto? En los debates presidenciales va cumpliéndolos. Los va cumpliendo. Ha sido un buen presidente. Ha sido un presidente que ha intentado mediar, ha sido claro con lo de Venezuela, con lo de Israel, en políticas internacionales, ¿cierto? Ha intentado mediar también el Congreso. Hoy en día, yo sigo insistiendo, tenemos el peor Congreso que ha tenido en la historia de este país desde la vuelta a la democracia. Y un Congreso que se dan las ganas de poder decir, ¿no? Que acá los comunistas, que candidatos que van a destruir cosas de detenido desaparecido, se ha permitido tanto que un presidente ha tenido que decir, oye, calma con todo esto. Nosotros vamos a cumplir las promesas. Se ha hecho inversión mayoritariamente en seguridad, pero no voy a dejar de lado las otras agendas que yo prometí como candidato presidencial. Eso es lo que se necesita hoy en día de la política. Entonces ver, por ejemplo, cuando Camila Vallejo en su momento dijo esta posible red de corrupción que fue como hace seis meses cuando se estaba destapando todo. ¿Ustedes se acuerdan como la derecha la emplazó, la criticó, la condenó por haber sido una vocera clara? Oye, lo que pasa es que lo que dice el aval es sumamente importante y aquí un análisis un poco más profundo. Yo creo firmemente y objetivamente en base a la evidencia empírica que la derecha utiliza el tema de la delincuencia como un tapón para los cambios sociales y con esto no quiero minimizar la crisis de homicidios que dicho sea de paso la evidencia muestra que el primer semestre del 2024 hay menos homicidios que el primer semestre del 2023. Pero ¿dónde sacó esas estadísticas como lo dijeron en la tele? Nicolás Larraín impactado y me preguntaba ¿pero cómo esto no lo exhibe? Y yo le digo oye que lo exhibe el gobierno pero aparece en el mercurio aquí en una esquina chiquitita y cuando aparecen los 40 homicidios lamentable el 18 de septiembre aparece en todas las portadas Siempre se dice dato mata relato no mentira la gracia de la prensa es que logra que el relato esté por sobre los datos Exacto ¿y por qué te lo digo? Porque la delincuencia la encuesta CEP la identifica como primera prioridad ciudadana desde ya hace 21 años desde el año 2003 y la sensación de inseguridad disociada a la victimización real la ENUSC también la identifica desde al menos el año 2005 con 6 o 7 puntos de distancia entonces la fenomenología de la delincuencia como principal prioridad ciudadana y la fenomenología de la inseguridad disociada de la victimización real viene desde muchísimo antes de la crisis de homicidios y cuando uno escucha la crítica legítima de la valet hacen calzar las piezas la única forma que la derecha tiene de paralizar los cambios sociales que la ciudadanía pide es cambiando la agenda setting y la única forma de cambiar la agenda setting es poniendo delincuencia y delincuencia y por eso yo digo que el progresismo debe ser muy vivo respecto a cómo da esta lucha porque cuando te ponen delincuencia siempre arriba siempre arriba no obstante tú bajas los índices estás corriendo detrás de la pelota y la pelota no la estás manejando tú y eso tiene que hacernos reflexionar para poder nosotros muñequear al mismo tiempo cuando las derechas nos ponen la agenda setting de delincuencia desde ya hace largos 20 años algunas cosas pero no las voy a plantear las voy a dejar para otra discusión a propósito digamos de este momento como de grandes loas al gobierno que yo creo que hay cosas tan interesantes ha logrado cuadrar el círculo al menos en el anuncio inicial no sabía por dónde y ha logrado hacer una cuadradura al círculo con el tema del CAE con el final CAE me refiero que era muy complejo hacerse cargo de la promesa inicial y que además todo el mundo decía bueno si no vas a hacer un giro radical vayan a entregar una cosa te van a criticar igual pero claro aprovecha un momento de vamos a ver cuánto le dura de gran debilidad de la derecha gran grandísima debilidad de la derecha pese a que igual siguen teniendo medios y todo pero habría que mirarlo con mayor atención oye pero quiero una última vuelta porque en malas decisiones cómo estará ya la derecha que de verdad que es como un puchimbol o sea que pasa le pega un charchazo con esta weá de los republicanos de la acusación constitucional contra Carolina Tobaja vamos a dejar en el vídeo lo que pasó la semana pasada las 17 horas las contamos 17 horas que duró la acusación constitucional contra Boric de los de RN y como estaban en eso tuvieron que todo un hueonaje sumarse a la republicano y ahí está y Carolina Tobaja quedaba prendido palo santo y dijo pero es lo mejor que me pudo haber tocado porque Carolina Tobaja como presidencial está básicamente muerta con todo respeto por la ministra del interior pero le queda un mes para pensar si entre las elecciones municipales y lo que pueda venir después si en noviembre asoma alguna mínima posibilidad que ella pudiera ser figura presidencial y en eso yo creo que la acusación constitucional me la juego por esa tesis le viene como anillo al dedo no es ojo no se repite el momento de la interpelación la interpelación se hizo un queque se acuerdan con Andrés Longton y compañía fue probablemente su momento más alto y el momento en que a partir de de salvar de manera tan por arriba la interpelación fue el momento en que todo el mundo dijo que buenas decisiones que ella haya llegado al gabinete como ministra del interior bueno viene la acusación constitucional que tiene sus complejidades en su momento pero sin duda me imagino yo que ella y su entorno estarán construyendo la escena para que efectivamente sea el momento de catapultarla en noviembre en una opción con alguna fuerza presidencial y en eso porque a veces la diosa fortuna juega sus cartas el presidente de la comisión que es por sorteo los integrantes de la comisión una comisión absolutamente oficialista 4 a 1 y queda de presidente de la comisión un semico religionario de Carolina Tova que es el diputado independiente pero de la banca de la PP de Jaime Araya que entre otras cosas hoy día en la mañana salía diciendo que parece que vamos a hacer que esto se bote esta semana entonces están apurando todo hoy día martes van a tener una jornada como en 10 horas para que pasen todos en la comisión emane la comisión hoy mismo un informe adivinen cómo va a ser ese informe 4 a 1 si no 5 a 0 no va a ser 4 a 1 y se va a votar esta semana se va a hacer un queque y uno o yo por lo menos no dejo de sorprenderme lo estúpido que son la bancada republicana en específico no tanto los republicanos que haya estrategia yo confío más en Casti en su entorno pero la bancada republicana realmente no dejan de hacer huevada o sea evidentemente catapultan a Carolina Tobada y además pueden Carolina Tobada aprovecha de exhibir cifras de seguridad pública en donde y conectando con lo que tú decís es como gente que vive en un universo paralelo ya tú podías hacer la crítica de llevar a Guatomolines saquemos a reducir delincuencia 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 pero cuando tú decís como equipo de trabajo ya vamos a acusar constitucionalmente a todas ¿cuáles son las cifras? que es como lo primero que se va a debatir si hay orilla o no si los homicidios vienen hacia el alza sin detención todos los tres años del gobierno de Boric y la respuesta es que no ¿cómo ahí no los paran? oye vamos a hacer el régulo porque vamos a catapultarla y segundo no hay agua en la piscina para hacerlo así como la acusación constitucional que duró probablemente seis horas contra el presidente Boric por parte de la derecha fue una decisión atolondrada y angustiosa la acusación constitucional contra la ministra toda también lo es y está condenada en mi opinión al fracaso no tiene fundamento alguno adjudicarle notable abandono de deberes por homicidios en la región metropolitana es claramente inconsistente no tiene fundamento y yo creo que lo más importante es que la ciudadanía cómo decodifica el anuncio de acusación constitucional en primer lugar ve que hay instrumentalización de la política de seguridad pública en circunstancias que debe ser una política de estado ve por otro lado que el gobierno tiene que desatender esfuerzos para la acción legislativa para proyectos de ley asociados a la propia seguridad pública y destinar tiempo importante porque las capacidades legislativas son acotadas a un debate que no tiene destino desde el punto de vista de quienes acusan y en tercer lugar no es consistente con los esfuerzos que la ciudadanía ve o sea el mismo gobierno que es acusado digamos por presuntas faltas en materia de seguridad pública es el gobierno que va a totalizar en el lapso de tres años un 15% aumento del presupuesto en seguridad pública y la ciudadanía percibe eso si lo percibe o sea que no lo problematice en clave partidaria es otra cosa entonces yo creo que yo no sé si hay un que que mediante pero si el gobierno va a salir fortalecido de esta posición yo quiero dar un mensaje cierre este programa por favor yo quiero dar un mensaje a los republicanos porque más allá de la acusación constitucional lo que dijeron mis pares pérdida de tiempo los republicanos han sido una pérdida de tiempo y de recursos o sea voy a ser súper enfática igual como todos los años que Cass fue diputado y que aportó en nada en nada hasta el día de hoy incluso pero hay que tener ojo porque nosotros estamos enfrentando municipales y esto es muy importante porque republicanos si está apuntando evidentemente a los municipios después de los resultados que tuvieron en el segundo proceso constituyente ya y acá yo hago el llamado a la gente porque fuera de lo que pasa en la metropolitana que han tenido también diputados que se han arrancado con platas que deben por ejemplo al municipio de Santiago por ejemplo por ejemplo dar un solo ejemplo hoy en día hay una candidatura que hace poco estuvo José Antonio Cast en Valparaíso que lo pifiaron por lo que sé pero que hay posibilidades porque hay una competencia estrecha entre Camila Nieto y González que es el candidato republicano militante republicano para tener el asiento cierto de Valparaíso pero lo republicano ha sido tan absurdo que yo insisto dos cosas que me impactaron de ver fue esta juventud absurda republicana diciendo que celebran el golpe de estado de una masacre al pueblo chileno eso es lo primero eso no es el patriótico es antipatriótico y lo segundo que nosotros vimos que no quiso pedir disculpas un candidato republicano que destrozó un monumento a detenidos desaparecidos en Ñuñoa no quiso pedir disculpas eso está enfrentando hoy en día Valparaíso porque hay una competencia si no fuera importante para mí no me desgastaría hablando de republicano pero eso es lo que está enfrentando ahora Valparaíso y la única forma de enfrentar cierto que puede ganar no es la candidata de Charp es la candidata del Frente Amplio la Camila Nieto entonces acá hay un hay un hay un peligro acá hay un peligro cierto porque creo que la gente entienda cada vez en la política y especialmente la juventud porque la juventud se tiene que meter en la política y no porque lo obliguen a votar sino porque tiene que estar interesado en la política ya de tienen que emplazar a sus candidatos a los electos tienen que decirle oigan ríndanme ustedes parlamentarios que han hecho que han hecho en temas de fiscalización porque hay 29 municipios fiscalizándose por un mal uso de recursos donde están los parlamentarios por los que yo voté qué pega están haciendo entonces está bien hay una crítica a la política pero la ciudadanía también tiene que ser más activa tienen que ir a votar no hay que lamentar después pero también tienen que emplazar a quienes con el voto le dieron el trabajo un parlamentario para la fiscalización entonces de verdad la derecha está así está así con las elecciones ahora municipales no solamente por el caso Matei no solamente por el caso Cubillo es guerra hermosilla porque si ganan municipios faltan dedos tienen tienen cierto la posibilidad de ir a pelear las presidenciales ese mensaje que yo quería decir para estamos estamos campañas pero mal la vale usted en general ahora la vale la vale se está sacando los reels notables este último mira si el anterior lo metió no pero este lo vamos a sacar lo vamos a cortar este no lo van a ver ustedes es que yo le he dicho yo soy una una fiel pero me emocionaste con el último mensaje son muy ordinarios no me echan a perder oye oye aquí cuidado cuidado usted mucha campaña vamos a dejar este programa hasta después del 26-27 porque la gente se siente estafada yo quería decir algo pero se me olvidó de nuevo la gente está entusiasmada en el programa yo siempre aprovecho todo escenario político para pegarle a la derecha todo oye voy a decir filtro mañana voy mañana sí oye me dijo que fuera no si no vamos los cuatro no voy dale con la wea mira el negociador mira si no tenés no tenés permiso todavía para hacer esas negociaciones reti a quien vamos a cambiar por reti oye si yo de arriba para abajo ustedes están abajo ustedes están abajo con paraguas muestro mi jinete de capitán viejo la pongo arriba de la mesa yo soy el técnico a quien de derecha podemos reemplazar a reti que cumpla el rol de este programa me escribió para que fuera porque yo hay tu mañana y yo le dije que no podía espérate le dijiste al coco que el Daniel no quería no no le dijo nada no se está mintiendo está mintiendo oye están ustedes tres en modo campaña tú estás ahí los veo todo rato yo no voy a perder oportunidad lo digo al tiro pero está llamada en campaña yo tengo sorpresitas también dando apoyo cruzado la próxima semana a marco lo he visto menos pero tú no estás en mis redes pero sí estoy en modo campaña no estoy en tus redes si es si es a marcos no no sé en realidad yo creo que sí no son amigos como hace mil años ya dijimos ya que tengo que ver que tenía en el fotolog oye pero usted está concentrado así con los pompones en una sola comuna o está también ahí apoyando candidatos por aquí por allá no principalmente en la comuna de santiago desplegado completamente ya para el triunfo de ir así Hassler pero en segundo lugar también apoyando otras comunas a nivel nacional por las responsabilidades que uno tiene de carácter partidario yo con el Frente Amplio a morir a morir ahí en la quinta y a Kansas y te hago también no voy por nacional nacional valeria nacional internacional es como la santita llegan los los candidatos concejales de cualquier comuna ni siquiera la quinta y como que la hacen así a la marco aprovechando en Providencia metimos una lista de seis mujeres cáchate concejales solo mujeres listas del Partido Liberal estamos haciendo bien la pega de igualdad de género la gente se están desconegando en Providencia mujeres liberales adiós hasta la próxima semana muchas gracias a don Diego Cancino que estuvo en el switch que resolvió de manera presta un problema así pero fatal que teníamos antes de grabar ni se enteraron ustedes a don Pablo Rivero siempre también de la quinta aguanta las regiones haciendo el sonido a los amigos de Arte Medios que nos permiten toda esta maravilla y a ustedes a ustedes me carga decirlo pero lo voy a decir esta vez que están transformando esto en un futuro clásico nos vemos el próximo martes en Provócame chau